Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cobrando Ruedas Amigos, está aquí el mejor canal de YouTube de aquí de motocicletas de aquí de Ecuador Y hoy estamos con una nueva serie Moto Aventura, un motovlog aventura amigos Si que si, y estamos aquí con la Hayao NK150 Y hoy nos vamos a ir para Mindo, para una ciudad muy colorida, muy pero muy linda amigos Si que si, amigos, tomar estas recomendaciones que les voy a dar Este vellega que va a ser muy bienvenido, mucha aventura, mucha, mucha aventura amigos Muchas rutas, mucho paisaje, muchas plantas, mucha vegetación, muchas cosas bacanas Así que vamos a darle Recomendación amigos, lleven efectivo, efectivo local Antes de salir de la ciudad de Quito o si se encuentran en una ciudad grande Lleven efectivo, por favor Para que no estén pasando mal momentos Que de que no haya asistido por allá, no valen los trajeros, no haya servicio o algo por el estilo Primera parada amigos Vamos a parar acá, cerca unos 5 o 10 minutos Antes de llegar a la Negalito Vamos a comer en un restaurante muy, muy bonito A mi me encantó ¡Esto es lo que nos vemos en un restaurante! este restaurante bueno se lo conoce como choco andino si les recomiendo vayan vean es bonito tienen una caminata y sobre todo hay dos grandes amigos que les van a dar una muy muy calurosa bienvenida no unos amigos que le van a dar una peluda bienvenida así unos amiguitos de cuatro patitas que no la pasamos súper bien con ellos unas fotitos súper bacana súper chévere no amigos esta aventura está de locos de locos bacano súper cool súper chévere súper bacano a lo mejor a los dos a los dos a los dos a los dos a los 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 Amigos, tomemos en cuenta que en este motoblog o en esta aventura Estamos yendo dos personas en la NK Estamos yendo una FZ250 Está yendo un vehículo también donde van más personas, más amigos Pero estamos haciendo este video como tal Para ver cómo se desempeña como tal Ajá, yo en caminos irregulares O en el clima más cálido como va a ser Mindo Bueno, hasta ahora se va comportando súper bien Súper a la altura como tiene que ser Sí, el carburador obvio va a variar por climas irregulares Como acá es más cálido y en la sierra es un poco más frío Y allá se llega a ahogar un poquito Pero de ahí va muy, muy bien Amigos, miren la vegetación Está hermosa, está espectacular No está de lujo Nuestro país de Ecuador es pequeño pero mega diverso Muy colorido, gente muy amable, muy cálida, muy sociable Amigos, estamos yendo muy bacano Amigos, estamos yendo por esta ruta a la Negalito No, espectacular, vegetación verde por doquier Río, cascada, no, está muy, muy lindo Esto me hace sentir río Amigos, estamos yendo por esta ruta a la Negalito Donde la Wastelands, through the highways Amigos, estamos yendo por esta ruta a la Negalito Amigos, estamos yendo por esta ruta a la Negalito Toma cuenta de que la onda va cambiando Colores, ropa, gente turista No, aquí ya se siente un ambiente totalmente interenta La ciudad a lo cotidiano Recomendación Vengan con su familia Vengan con su seres queridos Pase la en rico, pase la en chévere Disfruten La verdad, hoy nos va a faltar el día Para hacer muchas actividades que tenemos planeado y va a haber una segunda grabación o un segundo día que vamos a venir acá a pasarla también chévere un segundo día Pero bueno, vamos a disfrutar. Vamos viendo aquí el tema de que hay ropa, chancletas, hay pulseras, cadenas, de todo. Aquí en Mindo hay de todo, amigos. Muy bacano. Por cierto, amigos, en el restaurante donde desayunamos, el desayuno completo está en $4.50. Lo veo súper bien. Viene muy completo. No. Recomendación. Si van a desayunar, hágalo en ese restaurante. Está muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas. En Quito. Si. Pero solo para el gato. Y a los perros si le traen una maleta. Que bacán los dos. Y de donde vienen ustedes? De Quito. De que parte de Quito? De la mitad del mundo. De la mitad del mundo. Que bacán. Que chévere. Que chévere que les hayan traído a los dos. A los dos perritos y al gato. Siempre seguimos todos. Ya están un poco acostumbrados? Hombre o mujer? Ya están un poco acostumbrados? Es la primera vez que le traemos en maleta. De ahí le traíamos en mochila normal. Ya, ya, ya. Estar un poco asustadita. Es hombre. Es hombre. Bueno amigos ya llegaron los demás chicos que tenían que llegar. Ahora sí ya comenzamos a salir. Vamos a ver esta vegetación. Miren ese camino. Que te transmite que ya estás en otro lugar. Estás en otra zona muy agradable. Vamos a ver. Vamos a encontrarnos con ríos. Vamos a tratar de irlo más arriba de Mindo. Donde vamos a ver si nos podemos meter a unas cascadas muy chévere. Vamos a nadar. Vamos. Acompáñenme con la caminata. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con . Gracias. 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 Gracias.